Han pasado cuatro días desde la repentina y sorpresiva operación de riñón a la que fue sometida la primera dama Melania Trump. Desde entonces poco se sabe de su condición más allá de que se estaba recuperando en el Centro Médico Walter Reed, Centro Médico Walter Reed de Washington, D.C. Sin embargo, la esposa del presidente Donald Trump, de 48 años, aún permanece ingresada y ahora la pregunta es por qué sigue en el hospital. Como recordaremos, la ex modelo fue intervenida por una condición benigna en el riñón, según informaron entonces portavoces de la Casa Blanca. El proceso, más específicamente, es una embolización renal que consiste según los especialistas en cortar el flujo de sangre a cierta parte del cuerpo, en este caso el riñón. El proceso puede ser ambulatorio, es decir, que el paciente ingresa y sale del hospital el mismo día, sin embargo, en el caso de la primera dama, la estancia ha sido mucho más larga de lo normal y eso ha despertado especulaciones sobre su condición y si ésta es o no más delicada. Este miércoles la señora de Trump emitió un tuit para agradecer al personal del nosocomio por su atención y cuidados. Suscríbete a nuestro boletín Mohamed Al-Aj, vicepresidente de urología de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins University dijo a CNN que la hospitalización de la primera dama, es de cierta forma atípica, pero no imposible. Puede ser una abundancia de precauciones y privacidad, aseguró el médico, pero, ciertamente el quedarse, en el hospital, un poco más podría implicar que existe una situación un poquito más compleja. Según especialistas, este tipo de procedimiento se realiza en ocasiones para remover tumores, y si los reportes de la Casa Blanca indican que el proceso fue benigno, ello significaría que no se trata de un cáncer. Entre si son peras o manzanas, otros especialistas son más optimistas, como es el caso del Dr. Gregory Bernstein, un urólogo y antiguo médico militar que también habló con CNN respecto al caso. El médico explicó que probablemente la primera dama permanece aún ingresada porque está siendo atendida en un centro médico militar y quizá estén tomando precauciones extraordinarias. Es un sanatorio que no tiene las típicas restricciones de un hospital civil. Le deseamos una pronta recuperación.